Aprende diseño de túneles con Istram en nuestra Masterclass hoy mismo. De la mano de Boodra Ingeniería, te ayudaremos a que la distancia entre dos puntos sea más fácil de recorrer. Istram es el software más emblemático entre ingenieros de alto rango, los cuales han diseñado la red ferroviaria más emblemática de Europa así como uno de los proyectos mexicanos más ambiciosos del mundo como es el Tren Maya en el Caribe Mexicano. Veremos desde la etapa de proyecto hasta el control y seguimiento de obra. Dos Masterclass. Uno para diseño de túneles y el otro para control y seguimiento. En la etapa de diseño te mostraremos cómo cargar un proyecto de túneles de varios centros, ajuste de los giros, dimensionamiento de los radios de las bóvedas y astiales que lo conforma. Todo es paramétrico. Como estás viendo en pantalla, Istram es un software muy potente que maneja grandes cantidades de información y no se ralentiza. En este preciso momento estás viendo una nube de 11 millones de puntos. Como haz de imaginar no hay obra grande para Istram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!